La madurez de la princesa Leonor. Su clarsero mensaje sobre la situación en Ucrania en su reaparición. Tal como habían anunciado medios como Lectura Sciola, después de meses de espera, la princesa Leonor reaparece en su primer acto público después de los premios Princesa de Asturias que tuvieron lugar en octubre del pasado año. Esta vez, la cita fue este sábado en el Centro de Recepción, Acogida y Derivación, CREADE, de refugiados ucranianos, ubicado en la localidad de Pozuelo de Alarcón, y la verdad es que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Por supuesto, desde su llegada a esta localidad, tanto la heredera al trono como sus padres, los reyes Felipe y Leticia, así como su hermana menor, la infanta Sofía, han recibido el acostumbrado baño de masas por parte de las personas cercanas a esta localidad, que han decidido acercarse para darle la bienvenida en su esperado regreso. Este recorrido por las instalaciones del CREADE supone el interés de la princesa Leonor por temas de carácter solidario y humanitario, debido a su presencia en este lugar que acoge en sus centros de Madrid, Barcelona y Alicante, un total de 12.000 ucranianos en situación vulnerable. Allí, se les brinda ayuda en materia de alimentación, residencia, seguridad, educación y acceso a sanidad. Asimismo, la princesa tuvo un detalle de estilismo que define muy bien su sentir, y pensar en cuanto a este trágico conflicto. Se trató de una tradicional blusa ucraniana con mangas abullonadas, y bordados en color negro que la princesa Leonor decidió llevar, la cual combinó con un pantalón negro. Un conjunto que nos recuerda a un gesto similar que la reina Leticia tuvo cuando usó una muy similar, pero con auténticos bordados tradicionales realizados por las mujeres de la región euroasiática. Por unos cuantos días, la princesa Leonor vuelve a la agenda institucional. Esta vez, se manifiesta para alinearse con la línea discursiva que tanto el rey Felipe, y la reina Leticia han sostenido desde hace un par de meses con respecto a la situación en Ucrania, al manifestar tanto en discursos como en acertadas piezas de vestir, su pesar ante una situación tan dolorosa como caótica entre Rusia y el país independiente. Un conflicto que el padre de la princesa Leonor, el rey Felipe, ha catalogado como una agresión inaceptable. Un conflicto que el padre de todos los mayores y el mundo. Gracias por ver el video.